Diputado Gualberto Ascende. Buenas noches, Presidente. Buenas noches a todos. Todos sabemos aquí que el presupuesto es un estado de previsión o cuenta de los gastos que el Gobierno se propone realizar durante un periodo anual y los recursos calculados para financiarlo. Sin embargo, la cuestión del presupuesto no puede reducirse a eso. El presupuesto, señor Presidente, es bastante más que un instrumento financiero. Por todo ello, señor Presidente, conviene poner el texto del proyecto a aprobar en el contexto de la situación del país con la pandemia y también del mundo en que nos toca relacionarnos para comprender la magnitud y necesidad de contar con la aprobación del mismo. El presupuesto es un pilar básico, aunque no el único, para la efectividad de la forma republicana de gobierno. Siendo yo un hombre del interior, representante de la provincia de San Juan, valoro positivamente el camino recorrido para elaborarlo, en el que ha tenido consultas y varias reuniones nuestro gobernador, Sergio Uñac, a saber las necesidades de nuestra provincia. Nosotros mismos, legisladores por San Juan, hemos propiciado y también acertado las necesidades de nuestro gobierno provincial. Y en esto quiero destacar la predisposición del presidente de la Cámara, del presidente de la Comisión, Carlos Gélez, y por supuesto, el presidente del bloque, Máximo Kine, para escuchar nuestros pedidos y nuestras necesidades de la provincia de San Juan. Por todo eso es que afirmo con convicción que el presupuesto es una obra política por naturaleza, que se exprese en números, simplemente porque no hay otra forma de hacerlo, pero en su esencia, su fundamento, su raíz, es una decisión política. Estoy convencido, señor presidente, que adelantar mi voto favorable y tengo en claro, y es bueno decirlo para evitar el equívoco, que la propia política económica debe responder a lo que debe hacerse para lograr el bien común. Si realmente creemos que tanto el Estado como la actividad privada deben contribuir a crear las condiciones necesarias para que una comunidad social, cada una de las partes componentes, pueda desarrollarse en orden. Las garantías para el ejercicio de los derechos, la responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones, echar las bases para que se afiance el bienestar general que todos anhelamos, y más aún en las circunstancias actuales de la pandemia y las consecuencias que trae aparejadas. Quiero dejar bien en claro que al votar la aprobación del presupuesto, estoy validando una institución para firmar la República, una fórmula de justicia social, un instrumento de planificación económica financiera, y así este presupuesto será lo que debe ser. Ley de ley que asegure el buen funcionamiento del Estado, instrumento para gobernar con eficacia, garantía para el desarrollo de la comunidad social. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado Allende.